Esto es un poco de Mike Crack. ¿Sabían ustedes que la barba de Willy Perro es color roja y que en verdad su pelaje no es solamente negro, sino blanca? ¿No me crees? Veamos cómo Mike nos enseña su pelaje de Willy Perro. Pues algo muy curioso de Willy Perro y que muy poca gente sabe, es que no es de color negro. O sea, la gente se cree que es color negro, pero para empezar tiene la barba roja, es como el pirata de barba roja. A ver si ahí, la pared blanca se ve. No hay mucha luz, no se llega a apreciar. Vamos, su barba es corta, mira, ahí se nota. La barbita es color roja, es rojita. Y luego además su pelo es color blanco. ¿Sabían si hago por aquí así? Ahí se ve, ahí lo podéis ver. Su pelo, las puntas y por debajo es color blanco. Es una cosa muy rara, es muy bonito. No sé por qué tiene color tan negro si luego por debajo el pelo es blanco, pero bueno, así es. ¡Mira, mira! No sé si es su barbita roja, su barbita roja. A mí me gusta cortársela. Dice, si yo me afeito, él también. No puede ser aquí que él tenga más pelo que yo en la casa. Ah, y cuando le incide la luz del sol, en plan así, con este ángulo, se ve que es marrón. O sea, esto no es... Bueno, la cámara obviamente lo exagera un poco, pero es así. O sea, esto cuando le paseo, él está dando el sol, refleja la luz como marroncita. Entonces es un color muy raro. No es verde aceituna, ¿vale? Como sale aquí, esto es cosa de la cámara. Pues es que tiene un tono como marrón, así, doradito. Y luego si miras por dentro, pues es blanquito, blanquito, blanquito su pelo. Muy bonito. ¡Ay, el buen guiliperro! Sí, sí, qué ojazos, qué ojazos. Que si paras, tiene unos ojos mágicos que hace que si paras, el frame del vídeo en cualquier momento parece que le están maltratando. Y que está con cara de, ayúdame, socorro, auxilio, barbarroja necesita ayuda. ¡Suscríbete al canal!